Gabriela Zodi asistió como una de las organizadoras de la ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a varios famosos por su trayectoria en los medios de comunicación. Tremendo zafarrancho se armó este mediodía entre Gabriela Zodi, hermana de Thalía y los medios de comunicación en el evento Mexicanos Triunfadores. Al finalizar la entrega de reconocimientos, entre empujones, Gabriela fue sacada de la sala de conferencia por su equipo de trabajo, ya que los medios de comunicación trataron de conseguir alguna declaración. Sin embargo, no lograron palabra alguna y solo la persiguieron hasta una sala contigua, donde se resguardó. Cabe destacar que la también diputada entregó algunos reconocimientos a las celebridades que se hicieron presentes en la ceremonia. En el evento recibieron un reconocimiento a algunos publicrelacionistas y periodistas como María Luisa Valdés Doria, por su trayectoria en los medios de comunicación.